Música Se presenta a una ilusión histórica de la ciudad como es el Club Atlético Huracán de San Javier Señoras y señores, lo decía Johnny, aquí está Amalú Música Los aplausos, los aplausos para auxilio a Amalú La Tribuna Noche, la Tribuna Sur, el Ambienteatro Y flota, explota, explota la noche Y se está comparsa del Club Atlético Nacional Con fuerza, Amalú Por favor a los chicos que están aquí en frente del escenario Por favor, ubicarse detrás del rayado Para que la comparsa y lo que rica Este carnaval se pueda desarrollar en la mejor manera Así que por favor a los chicos Los papás de los chicos que están aquí en frente Por favor, se pueden sentar Más adelante no las escaleras, chicos Vamos, así le damos paso a la comparsa Ellos nos presentan Alicia en el país de las maravillas Cuento clásico Versión de la misma película De Disney Del año 2010 En el portaestandarte Lo vamos a tener A Sergio Gutiérrez Y así empieza Así se siente Así se vive Mamalú En la primera noche de carnaval Edición 2017 Mamalú Y ese portaestandarte Histórico Que es un emblema del Club Huracán Que la vida de Arbún y Gutiérrez Bienvenido Bienvenidos a este estandarte Aquí está Representando Con orgullo A una de las instituciones Más importante de la ciudad de San Javier Señoras y señores Esta es La comparsa de Huracán Han pasado 13 años Desde que Alicia visitó El país de las maravillas Ahora tiene 19 años Y está a punto de ingresar A una fantástica aventura Que marcará su destino Alicia En el país De las maravillas En la noche Carno Marina Y San Javier Javier ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡La fiesta! ¡La ponen Mamalú a ver! ¡Palmas San Javier! ¡Ahí se escucha la trompeta de Marcino, grosito, en la batucada de Mamalú! ¡Qué grande ahí! Y empiezan a ingresar el Conejo Blanco. Aparecen al libro sosteniendo un reloj de bolsillo. Alicia le ve mientras estaba sentada cerca de la orilla del río y lo sigue hasta la madriguera que lo lleva al país de las maravillas. Destaques los gemelos Tararí y Tarará. ¡Se viene la de Huracán! ¡La de Huracán! ¡La de Huracán! ¡Ahí está! ¡Malú fuerte! ¡El aplauso! ¡Arriba! ¡Arriba! El Conejo Blanco, estos son dos personajes gemelos de la novela a través del espejo y lo que Alicia encontró y convivió durante toda su aventura en el país de las maravillas. Reyes de Corazones, los padres de la temible Reina Roja y la auténtica Reina Blanca, la reina del país de las maravillas. ¡Suena Mamalú! Ahí podemos ver también a la Reina Roja, la reina de Corazones. Es un personaje de la novela a las aventuras de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll. Está basada en el naipel y la baraja francesa del mismo nombre. Ella es una monarca de mal genio que condena a la gente con la pena de muerte o la menor ofensa. La reina tiene una sola manera de resolver todas las dificultades, sean grandes o pequeñas, ordenando una ejecución inmediata, gritando que le corten la cabeza. Y estáis la Reina Roja, la reina de Corazones, de Mamalú. También vemos a los sirvientes de la temible Reina Roja. Son sapos, ranas y peces que sirven a dicha reina. Deben obedecer sin protestar las órdenes de la tirana reina. Cansado de las injusticias, se revelan el día de la batalla final, logrando la libertad tan deseada. ¡Suena Mamalú! ¡Suena Mamalú! ¡Suena Mamalú! Se viste de ritmo, se viste de color, se viste de mucha belleza, el corzón, imagínate el anfiteatro. Ahí la tenemos a Mamalú haciendo su paso por el lado norte, Mamalú y todos sus destaques sonriente. El gato amigo de Alicia también está presente. Aparece y desaparece a voluntad. El gato desconcierta a todos por haber hecho aparecer su cabeza sin su cuerpo. Un personaje muy particular, cuyo carácter es travieso. El gato sonriente acompaña a Alicia en toda su aventura en el país de las maravillas. Así está pasando la comparsa que representa el nuevo atlético de la calle San Javier. ¡La comparsa Mamalú! Y es impresionante el trabajo demostrado de parte de toda la institución, de los padres, de los jóvenes, de toda la gente que ha hecho posible esta excelente puesta en escena de la comparsa Mamalú. Otro año más, el Club Huracán dice presente, dice aquí estamos, y quiere ir por lo más importante de los carnavales de la ciudad. Acá está Mamalú, ha puesto todo para que esta noche brise, brise, el Club Verde y Amarelo de la primera ciudad de la costa. Vemos en el destaque el dragón alado, está personificado en su presentación femenina, Selva Morel. Ahí está el destaque del dragón alado. Y ahora, palmas arriba. ¡Se prepara! ¡Sigue! ¡Esta es Mamalú! La batucada acompañada por su pasista, Alicia, la vencedora, representada por Gilles López, o en la misma Alicia, quien luchó con el temible dragón, devolviendo el país de las maravillas, la alegría, el amor y la paz, su pasista, Gilles López, Alicia, la vencedora, ¡Mamalú! ¡Qué gran trabajo! ¡Felicitaciones, Mamalú! Y las palmas arriba, que se escuche, que se escuche, la tribuna norte, que se escuche el alfiteatro, así empezamos a vivir lo que nos trae Mamalú en la noche carnavalera de la primera ciudad de la costa, de San Javier. Ahí vemos al dron de EMA Audiovisuales, la productora que trabaja para Gigaclub TV, cantando todo desde los aires, suena mamaluz, con la embajadora de comparsa Absolen representada por Ariadna Coca y la reina roja representada por Diana Acosta. Y ahora las palmas en la tribuna, tribuna, tribuna norte, a ver, a ver esas palmas en la tribuna, a ver esas palmas en el paso, a ver las palmas del anfiteatro, recibiendo el paso de BAMALU. ¡Gracias! 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 Y vamos arriba, que nos pare la fiesta, que nos pare esta noche, arriba, arriba, arriba. San Javier está en fiesta, San Javier se siente este sábado. Se siente el espíritu de carnaval Arriba las manos Vamos San Javier, vamos ¡Va Manu! Y qué lindo que se ve En este escenario Lo imponente En este corosódromo que se ha montado en esta oportunidad Los celulares, la luz y la gente Las tribunas La verdad, completo, colmado Para darle un marco de exitosa noche A esta jornada de arranque De los carnavales 2017 Organizados por el Club Central de San Javier Les cuento que Apsole Es una boluda convertida en mariposas En que guía a Alicia en todas sus aventuras La conoce Y la orienta en todas sus estrategias Para recuperar la paz Y la alegría en el país Y las maravillas de Apsole Es representada por Ariana Coca Rodríguez Así es De Ariana Coca representando a Apsole También la reina blanca Curiosamente vive marcha Atrás en el tiempo Hasta cierto punto Debido al hecho de que vive en el mundo A través del espejo La reina blanca Apenas va a tener 101 años Con 5 meses y un día de edad Cuando dice mencione que le resulta difícil de creer La reina responde que en su juventud Podría creer 6 cosas imposibles Antes del desayuno Y le aconseja que practicase la misma habilidad Bella de un arco reluciente Que espera con paciencia El día que la devolverán Al trono robado por su hermana La temible reina La reina roja Al salvar al país de las maravillas De la temible reina roja Y vos me preguntabas Sobre la batucada Y me preguntabas sobre la batucada Y lo dejo a vos Rodri Te lo dejo a vos dale La batucada Me cuentan que desde el tiempo Muy remontos es la lectura La llave que posee el hombre Para abrir las puertas Me gusta fantástico Leer es interpretar Es responder A nuestras inquietudes más profundas Es crear Es imaginar Leer es ser guiado Por un grupo de conejos Es atravesar el bosque encantado Leer es todo esto y más Es tan solo una vez Y cerrarle de ojos Mábalú cuenta con 65 integrantes Coordinadoras Silvia Coriz Y Elvira Pérez A ver fuerte el aplauso ¡Vamos! Así se vive Así se siente La noche La batucada Y San Javier Este es lo que nos trae Este es lo que nos presenta La comparsa Del Club Atlético Huracán de San Javier Mábalú Alicia Y el País de las Maravillas Arriba 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 Los secretos Quiero palmas Dale Quiero palmas Quiero asiste Y en lo más alto De esta tarde Que se vea Que se vea El estandarte Verde y amarillo Así está Acercándose Abriendo Haciendo punta Rompiendo el hielo En esta noche De sábado Noche de arranque De los carnavales A lo lejos Supervisando Se ve claramente Silvia Cori Y Silvia Pérez Controlando Siguiendo Alineando Cada una de las escuadras De esta conversa Que está pasando Qué buen trabajo Que nos ha dejado Y que nos deja Mamanú 2017 Diga soberana De una de las instituciones Más importantes De la ciudad Como es el club Atlético Huracán Fuerte el aplauso Para Mamanú Para Mamanú Se va acercando Chicos El antipiatro Disfrutando el pleno La fiesta De la local De la balut La fiesta Que bueno Así está Es la fiesta Marcelo Corocito ¿No? Es el hijo Es el hijo Es el hijo Bueno Es el hijo Con el grupo Corroso Aquí en San Gabriel Muchos músicos Relacionados también Con el trabajo De la balut En la realización De Carnaval Lo cual Llega mucho Efectivo Llega mucha calidad A esta presentación De la fiesta De Carnaval Un salgado De los bien Un salgado De los bien De los bien De los bien De los mal ¿No? Así que Las instituciones De esta Es el hijo De la boda De la boda De la boda De la boda Mamanú De la boda De la boda Exactamente Che Si llegaste al corso Presidente Gaste Treinta pesos La mudecita Estás un tiempo Desmontrado todavía Y el 26 Así que ¿Qué es el brazo? Un brazo ¡Ja, ja, ja! Bueno No sale nadie Gracias íslo Bueno Compré lo que barato Veinte pesos Por lo mejor De la boda 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 ¡Qué linda fiesta, eh! ¡Qué linda fiesta San Javier! ¡Bienvenidos los turistas otra vez! Hoy le dimos la bienvenida a la gente que nos visita, pero ahora otra vez, ¡Bienvenidos los turistas! ¡Arriba la mano de la gente que anda paseando por San Javier! ¡A ver! ¡Arriba la mano la gente que no está pasando bien! ¡Que nos está visitando! ¡Aquí de Rosario, aquí de Buenos Aires! ¡Aquí de abajo en redes sociales! ¡Aquí de todos lados, parte de múltiples principales! ¡Santa Fe, Rafaela, Esperanza, San Punto! ¡Gente que nos ha contado que está acá! ¡Bienvenidos Buenos Aires! ¡Bienvenidos todos a la primera ciudad de la costa, Santa Argentina! ¡Bienvenido el turismo de la costa! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a ver! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Abríbase! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué no descaigan! ¡Eso batucado, eh! ¡Cuántas miras de por los chicos son muy impresionantes! El primer show de la batucada, el primer show de la batucada, el presidente de la fin. A ver, se viene el primero. En un rato se viene el paso de Zumba, del club central. Miren cuánto, termina el paso de la comparsa y sigue el baile. Se pueden quedar, sigue el sonido, sigue el bufet. Nos quedamos acá de baile a la costa. Hay piseis, hay animador, hay de todo. Equipo completo. El segundo de la batucada, Alicia, la vencedora, Gemma López. Conocí está realizando el show de la fin 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 de la fin. Conocí está realizando el show de la fin 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 de la fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Manu! Mi amiga Mari Costanzo, pulsi, madre querida. ¡Es gusto verte! Siempre con todo, eh. ¡Qué bárbaro! Gente que todos los años se acompaña, está... Hay que estar, hay que estar todos los años. Hay que apoyar, hay que acompañar. Y por eso felicitamos a la gente que todos los años hace posible que la tumba se sentiera acá. ¡Bienvenidas, chicas! ¡Bienvenidas a las primeras integrantes! ¡Fuerte el aplauso! Seguimos acercando el Conejo Blanco, Rodri. Seguimos acercando también. Y por primero estar ahí, carará. En el corazón de la Reina Roja. La auténtica Reina Tanta. La Reina Corazones. Esto es Mapalú. La comparsa del Club Atristo. Huracán. Seguimos acercando. El amigo Sergio Montierro también. ¡Bienvenidas por Montandarte! También vemos el destaque del reyón helado. Tiene un significado de su presentación femenina. Selva Morel. Y también a la pacienta Alicia Núñez. Shirley López. ¡Suena Mamalú! ¡Se enciende, se enciende, se enciende la noche! ¡A ritmo de la batucada de Mamalú! ¡Viene a escuchar la forma de la tribuna! ¡Sola de la ley! ¡Vamos a ver! ¡Vamos arriba! ¡Palma! 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 ¡Que no decaiga! ¡Qué linda fiesta! ¡Qué linda noche! ¡Maraviciosa noche de día sábado! ¡Venimos aquí a los Carnavales 2017 de la ciudad de San Javier! ¡Arriba de esas palmas! ¡A ver! ¡La gente que está sentada en los sillones! ¡La gente que está acompañando! ¡La gente que acompaña el paso de los integrantes de Mamalú! ¡A ver esas palmas! ¡Fuerte el aplauso! ¡Y se escuchan eh! ¡Se escuchan chicos! ¡Las palmas! ¡Mira Rubli! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el showman del porte de estandarte ahí! ¡Mira Rubli! ¡Qué grande! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡A ver! ¡Qué calidad mi amigo! ¡Excelente! ¡Hay que hacerlo eh! ¡Es un amigo que lo hace con la ratita de cerveza! ¡Es una vez! ¡Es una quesota! ¡Es una quesota! ¡Está quedando en el medio! ¡A ver! ¡Qué grande eh! ¡Arriba el estandarte de Mamalú! ¡Con parza histórica de la ciudad de San Javier! ¡Años y años dejándolo a mi score! ¡Para engrandecer la ciudad y agradecer al Club Bracán de San Javier! ¡¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Aquí! Vemos ahí... chicos... La batucada llegá a la zona sur de lo que es este Corsódromo... Acercándose lentamente... Cada uno puede apreciar que el espectáculo lo tiene ahí cerquito, ahí pegadito. ¡Qué bien que está! ¡Qué bien que se escucha! ¡Qué bien que se siente! ¡Mamalú 2017! ¡Y las palmas arriba y arriba y arriba! ¡Istuís Mamalú! ¡Istuís Mamalú! ¡Istuís Alicia en el País de la Maravilla! ¡En todo su detalle, en todo su esplendor! ¡Todo su brillo y color que nos trae la gente de Mamalú! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La forma, la forma, la forma! ¡Arriba! Así se está acercando al poeta Julio Miño, la comparsa Mamalú. El estandarte. Con el amigo Sergio ahí. Se acerca Mamalú, vamos, eh. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Se acerca, acá está Mamalú 2017. La comparsa del Club Huracán. Deja su paso espectacular en esta noche. ¡Vamos, eh! Acá está Mamalú. También se acercan las embajadoras de comparsa. Absolene, representada por Arianna Costa. Y la Reina Roja, representada por Piana Costa. Se acercan las embajadoras de comparsa. Y arriba esa pista. ¡Arriba esa pista! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Arriba! Y que es la línea que nos trae la conversa Mamalú En la primera noche de carnaval Esto es Mamalú Así se vive, así se siente Alicia en el País de las Maravillas Por favor a los chicos que están ahí enfrente de las comparsas Y por favor pueden ceder el paso Los papás, las mamás ahí Se pueden retirar a los menis ¡Qué fuerte el Corsódromo! ¡Se acerca la batucada! ¡Di Mamalú! ¡Se siente, se siente, se siente! ¡Ritmo de carnaval! ¡Palma! 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 ¡Arriba! 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 Renovamos el aplauso Mamalú acercándose aquí al escenario ¡Arriba! Y cada vez más cerca Ahí viene Mamalú Cerquándose lentamente No la batucada Se van a subir al escenario sus destaques, sus pasitas que buen trabajo la reina de corazones la reina roja cada uno de los personajes y destaques que vemos acá, que buen trabajo que han hecho, la verdad es felicitarlos felicitaciones a toda la comparsa Mamalu recordame Rodri desde el conejo blanco en adelante los personajes que acompañan a Alicia en el país de las maravillas destaques los gemelos son dos personajes gemelos de la novela a través del espejo y lo que allí se encontró y convivió durante toda su aventura en el país de las maravillas perdón, acá son gemelas, ¿no? las gemelas, las gemelas también ahí también reyes de corazones los padres de la terrible reina roja, la auténtica reina blanca la reina del país de las maravillas esta la reina roja me la pierde la reina de corazones roja me da miedo que buen trato esta te mandaba que te corten la cabeza ¿ah, sí? sí escuchá, escuchá es un personaje de la novela a las aventuras de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll esta basada en el aife y la baraja francesa es como nombre ella es una monarca de malteño que contiene a la gente con la pena de muerte a la menor ofensa la reina tiene una sola manera de resolver todas las dificultades sean grandes o pequeñas ordenando una ejecución inmediata gritando que le corten la cabeza a miércoles a miércoles preparaba la cosa ¿qué otra etapa, chicos? respuesta a la sirvienta de la terrible reina roja son zampos, ranas y princes que sirven a la reina roja deben obedecer sin protestar las órdenes de la tirana reina cansados de las injusticias se revelan el día de la batalla final logrando la libertad tan deseada mirá desde acá estoy viendo a sonriente estoy viendo a sonriente ahí está el gasto amigo de Alicia aparece y desaparece a voluntad el gato de concierta a todos por haber hecho aparecer su cabeza sin su cuerpo un personaje muy particular cuyo carácter literalizo el gato sonriente acompaña a Alicia en toda su aventura en el país de la maravilla ahí está el gato sonriente excelentes trabajos y destaques para comparse a Manu 2017 ¿qué es ese traje negro, chicos? el dragón alado ¿me parece que es el dragón alado el dragón alado el dragón alado así es está personificado el dragón alado con su presentación femenina selva por él se mueve se mueve la batucada del club atlético huracán la batucada de Mamalu decime decime Rodri la pasita de la batucada Alicia la vencedora Shirley López representando y siendo la pasita esta noche en Mamalu cuentan que cuentan que desde tiempos muy remotos es la lectura la llave que posee el hombre para abrir las puertas de mundos fantásticos leer es interpretar es responder a nuestras inquietudes más profundas es crear es imaginar leer es ser guiado por un grupo de conejos es atravesar el bosque encantado leer es todo esto y más que tan solo un abrir y cerrar de ojos esta es la batucada del club atlético huracán la batucada de la comparsa Mamalu se acerca el sube fuerte el aplauso fuerte el aplauso bienvenidos a este escenario el escenario mayor de la noche aquí está la batucada de la comparsa Mamalu ¡Gol! 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 ¡Ve, ve, con la ciudad si quiere gozar! ¡Ve, ve, con la ciudad si quiere gozar! ¡Ve, cariño, cariño, cariño! 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 ¡Ve, cariño, cariño! ¡Ve, cariño, cariño! ¡Ve, cariño, cariño, cariño! ¡Ve, cariño, cariño! ¡Ve, cariño, cariño, cariño! ¡Ve, cariño, cariño! ¡Ve, cariño, cariño! ¡Ve, cariño, cariño, cariño! ¡Ve, cariño, cariño! ¡Ve, cariño, cariño, cariño! ¡Ve, cariño, cariño! ¡Ve, cariño, 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 cariño, cariño! Gracias por ver el video. ¡No vemos, no vemos, no vemos! ¡Excelente! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Que se escuche el aplauso a la comparsa Mamalú! ¡Fue una producción de Gigacom!